Bueno mi amigo, me tocó perder, pero quiero la revancha. ¿Qué le parece para el 17 de enero? Trasto hecho, acepto. En el carril del desierto de la ciudad de Ojinaga Se cumplieron las carreras de la fecha mencionada El brillante con el duque El brillante le ganaba El brillante es número uno, todo Ojinaga lo sabe Lo decía Apolo Lozoya, está listo para jugarles También lo dice su dueño Su nombre aquí voy a darle Crispin por un da su nombre, hombre derecho y cabal Que en carreras de caballos siempre lo han visto jugar Él tiene fe en sus caballos Los ha sabido cuidar No es que quiera echar habladas Ni los trate de ofender Si tienen buenos caballos Tráiganlos para correr Ustedes ponen las varas La fecha y hora también Orgulloso del brillante Crispin por un da se encuentra Y en Santa Cruz que es Chihuahua Todos celebran la fiesta Del triunfo que es Chihuahua Con el duque el contrincante Adiós a los corredores Adiós a toda la raza Adiós carril del desierto Ya se despide la garza Compositor del corrido Dispensen si algo le falta